¿Te anuncias en Skoka? ¿Y olvidaste tu contraseña o simplemente quieres cambiarla? Hola a todos que están llegando ahora a nuestro canal. Sean bienvenidos Skokers. Para cambiar la contraseña es muy fácil. Solo tienes que entrar en tu área privada y hacer clic en editar perfil. Ves a cambiar la contraseña. Te enviaremos un correo electrónico con las instrucciones para restablecerla. Sigue las instrucciones y listo, ya tienes tu nueva contraseña. Y recuerda, guárdala y no la facilites a nadie. Espero seguir leyendo vuestros comentarios y esclarecer vuestras dudas. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!